Hola amigos, hoy vamos a hablar de este preamplificador modelo Lighter Beard, Beard T8 funciona con MM y MC de distintos tipos de cartuchos que usemos o cápsulas funciona con una fuente AC de corriente alterna de entre 18 y 18 voltios y atrás tenemos tierra, salida de línea y los dos tipos de entrada bueno, en mi opinión, llegado a la conclusión hemos hecho unos test con la audio técnica usando la cápsula AT440MLB y llegamos a la conclusión que suena básicamente muy parecido o hasta mejor que el preamplificador que trae adentro la audio técnica entonces, el test que hicimos acá en un video fue usar la salida fono de la audio técnica con el preamplificador pero ya sabemos, mucha gente sabe o alguno no sabe que el preamplificador que trae adentro la audio técnica por más que tu pongas fono o la llavecita te limita la salida, no sale directamente de los cables de la cápsula fono entonces, para eso hay videos que te explican cómo modificar la parte interna del preamplificador que trae adentro entonces, llegamos a la conclusión que esa modificación yo no la he hecho totalmente porque la tengo original pero, llegado a la conclusión que con la prueba de la Gemini estamos hablando de una bandeja que no tiene nada que ver una cosa con la otra esta es a correa y esta es directa pero aparte, esta bandeja no es de la misma calidad que la audio técnica por supuesto pero sin embargo, suena mejor o sea, suena mejor el preamplificador este usando la misma canción y haciendo la comparación suena mejor y no tiene nada que ver con lo que suena este por lo tanto, es muy cierto que limita limita la parte del preamplificador interno no es lo mismo que salida directa a fono para eso tenemos que desarmar la bandeja totalmente y bueno, hacer la matufia que hacen ahí en internet pero, como esta bandeja yo la tengo directa con salida fono original inclusive tenemos la salida fono y un cable de tierra que si no lo conectamos, estamos fritos con ese cable no hay vuelo en este caso entonces, he llegado a la conclusión que el sonido del preamplificador este es muy excelente es muy excelente para su precio, no es muy excelente porque estos, no me acuerdo cuanto fue anda, creo que en 50 y algo dólares en Aliexpress o en alguna tienda por ahí hay muchos modelos, no Lighter Beard, pero el T8 fue un modelo que me llamó la atención y no había mucha expectativa, muchos datos técnicos por ahí hay varios modelos el T8 había salido uno que traía fuente adentro y no necesitaba la fuente externa pero este es una versión 1.3 que le hicieron que usa el mismo sistema lo que pusiera una fuente externa este es la única diferencia ahora no sé a cuanto calidad de sonido con la fuente interna no creo que influya en nada al contrario, va a ser mejor externa por temas de interferencias etc. ehh y lo que tengo que hacer después es un video para que comparen el sonido de este con el otro video que hicimos con la audio técnica usando la misma cápsula no se olviden que vamos a usar la misma cápsula para no tener ningún cambio en cuanto a calidad etc. etc. entonces vamos a usar lo mismo disco misma música todo lo mismo para hacer la comparación bueno ahí está esto ha sido todo todo lo mismo todo lo mismo